Hola amigos, amigas, este es un nuevo episodio de Cultura Biker y vamos a seguir nuestras conversaciones sobre movilidad, espacio público y motocicletas y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Carlos Pantoja, Carlos gracias por aceptar nuestra invitación Gracias a ti Ernesto Mire, el doctor Carlos es urbanista, arquitecto, es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad y con muchos años de trabajo en esta universidad y es un especialista sobre la ciudad, la movilidad y de eso vamos a platicar con él él nos acompañó el día 9 de junio en este foro que organizamos que llamamos así Movilidad, Espacio Público y Motocicletas donde discutimos varias temáticas, ya hemos dicho cuáles fueron las mesas de trabajo en ese momento, en ese día y hoy quiero, y por eso invitamos al doctor Pantoja para hablar del urbanismo contemporáneo, para hablar de la movilidad y para hablar de una de las cosas que se hablaron ahí en ese foro que yo tengo aquí anotado para nuestra conversación, tres elementos si quieres empezamos con eso Carlos en una de las mesas se dijo por ejemplo que era necesario quitarle digamos la prioridad al automóvil digamos en el espacio público me parece muy profundo esta propuesta ¿qué piensas? bueno mira, el siglo XX desde el arranque del siglo prácticamente se empezó a poner todo el bagaje teórico conceptual de cómo serían las ciudades del siglo XX y ya se imaginaban esa ciudad con rascacielos con grandes avenidas y con un componente particular el vehículo automotor personalizado desde luego y en función de eso se fueron diseñando todas las ciudades en el mundo incluso a costa de desaparecer pueblos originarios que les llamamos ahora poblados típicos naturaleza, campo porque esa idea de ciudad apuntaba a la urbanización con calles amplias para los coches tenían como componente principal al vehículo calles rápidas estacionamientos grandes desiertos de estacionamiento por cierto como los que tiene el complejo aquí tiene una zona desértica para los vehículos bueno eso no es nada comparado con las ciudades norteamericanas en donde el edificio central realmente era una hormiguita en relación con el conjunto y algunos países ya le han dado un giro a esta idea y están desapareciendo las vialidades primarias la están convirtiendo en andadores en parques lineales, en áreas verdes, en canales con la otra parte que se quedó al margen durante el siglo XX la persona la persona y se ha planteado que el siglo XXI sea el siglo de las personas pero América Latina y particularmente México no alcanzó ni siquiera construir la ciudad del siglo XX tenemos fragmentos diría a lo mexicano pedacitos de cosas que debieron hacerse y nunca se terminaron de completar y por eso tenemos grandes problemas particularmente en ciudades como Puebla que es una de las que no lograron concretar ningún modelo de aquella ciudad que se pensó para el siglo XX pero además lo que sí se quedó fue el pensamiento de ese siglo y todavía no hay quien esté pensando en la ciudad del siglo XXI y en esas personas que serían el protagonista del siglo XXI que es lo menos o lo más dentro de todo eso esa complejidad la idea de ir resolviendo los problemas pendientes pero son tantos que yo digo que es imposible aplicar todo eso al concepto de reordenamiento que por cierto está en los documentos federales de los federales a los municipales y todos son programas de reordenamiento pero es que no quedó un desorden quedaron fragmentos quedaron cosas inconclusas y no se pueden reordenar y menos convertirlas a una idea distinta de ciudad y si las personas son el eje pues la movilidad debería estar diseñada para que las personas sean las que se muevan en los territorios ¿no crees que es necesario precisamente ir construyendo otro tipo de urbanismo? ese urbanismo digamos que se pensó para el automóvil para la circulación de las mercancías que corresponde a una etapa del capitalismo obviamente ese capitalismo ya, ese urbanismo ya está agotado incluso en nuestras ciudades como tú dices ¿no? pero por las características de nuestras ciudades estoy pensando en Puebla en el área metropolitana de Puebla donde tenemos pueblos muy antiguos sí, claro donde tenemos pueblos de origen incluso prehispánico otros de origen colonial donde la lógica urbana podríamos decir es peculiar donde la movilidad de las personas de los automóviles o de las motociclistas es peculiar esa hibridez digamos de nuestras realidades ¿no crees que se necesita construir un un nuevo urbanismo un urbanismo que responde a las necesidades de estas realidades? claro tenemos problemas severos unos que tienen que ver con el crecimiento de todos los asentamientos que crecieron tanto unos y otros que se juntaron y ahora forman una mancha en donde los límites legales no se notan los culturales sí se identifican por las personas pero ya no son los referentes que ellos tenían por ejemplo el campo está prácticamente desaparecido las zonas agrícolas muy contadas son espacios residuales pero en esos espacios no se pensó nunca el protegerlos el tema por ejemplo de la conservación se ha quedado en los edificios del centro histórico y aún esos no se protegen como como debiera ser ¿no? y proteger el suelo que tiene que ver con el tema de cambio climático también con la producción no se ha hecho ese tipo de conservación ¿no? y ya no tenemos para dónde y entonces tenemos esa mezcla de mancha urbana es una mezcla física pero es cultural es legal es territorial es de apropiación porque ahora en la política pues el de la capital por ejemplo de la Puebla que es la centralidad principal quiere estar por encima de los demás aunque tengan en categoría aparentemente el mismo nivel ¿no? y lo que viene no está muy distante que es la unión de nuestra mancha urbana con la del Valle de México que involucra a otros estados le falta muy poco muy poco para unificarse entonces pensar en pueblos ahí físicamente desaparecen se han gentrificado ha habido expulsiones y reapropiaciones y mientras no tengamos los conocimientos precisos de eso pues que que modelos podemos trabajar porque a veces los proyectos que trabajamos desde la academia contribuyen no a defender a los habitantes originarios sino contribuimos a que se gentrifiquen ¿no? y entonces pues vamos por mal camino cuando hacemos eso ¿no? entonces si hay hay temas complejos pero la desgracia es que no hay quien quiere entrarle ¿no? decíamos en este foro te has de acordar que bueno la movilidad debe de ser este incluyente la movilidad debe de permitir ¿no? que todos los tipos de movilidad desde el peatón el ciclista el automóvil el transporte público coincidan ¿no? y de manera segura la calle la avenida etcétera ¿tú consideras que es posible lograr un urbanismo donde sea una movilidad segura e incluyente digamos? sí sí hay hay modelos que se pueden seguir aún por encima de las variables económicas que es la principal condicionante y sobre la política y que no requieren ni siquiera mucha inversión en infraestructura por ejemplo la movilidad para el automóvil no es ágil se quema mucha gasolina te paras en cada esquina y a veces tienes que esperar varios semáforos porque hay semáforos en calles de longitud tan corta que no da tiempo a que pase un poquito del flujo y entonces te llevas mucho tiempo allí entonces las calles vehiculares deben ser ágiles expeditas sin semáforos sin topes sin nada que interrumpa la circulación ¿no? uno por uno que no interrumpa que todo el mundo vaya en movimiento que las calles una calle no concentre todo hay calles con ciclovía metrobús y es calle de circulación principal allí yo planteo que se pueden separar que pueda haber calles peatonales eminentemente que pueda haber calles para ciclistas quizá combinadas con motociclistas ¿no? y calles para el transporte colectivo y que las del transporte colectivo no deben ser las arterias principales de los vehículos puede ser calles secundarias o terciarias a donde canalice el transporte colectivo y bueno la infraestructura para el sistema metrobús no requiere electricidad no requiere vías no requiere nada y podría no requerir las casetitas esas que se hicieron entonces hay modelos que pueden agilizarse y tramos que uno puede caminar sin mayor problema pero si además en la estructura de la mancha urbana se establecen centralidades pues no hay que ir hasta el centro como todavía hace unos años había que ir al centro para cualquier cosa hasta para arreglar un asunto de la universidad había que ir al centro y entonces si hay como el modelo Oxxo por ejemplo que hace de todo la única diferencia es que hay que pagar pero a veces también el pago no resulta tan fuerte como si te mueves y gastas en autobús o en taxi o en otras cosas pero ya compras un boleto de avión pagas o te prestan funcionan como cajero como todo y necesitamos lugares así que funcionen con esas características de concentradoras como centralidades en donde pueda suceder todo las consultas médicas mucho de eso ya se puede hacer vía remota entonces hay que trabajar trabajar en modelos que no requieren mucho solo ingenio creatividad y acciones y empujarlos también en ese foro en este foro de movilidad espacio público motociclistas ya lo adelantaste ahorita se decía o decíamos como conclusión fundamentalmente privilegiar la movilidad peatona ¿qué es posible en Puebla? sí claro ¿qué es lo que falta Carlos? pues mira hace falta esa clasificación porque mira nuestras banquetas no se pueden caminar entonces las banquetas sí tienen que ser caminables los arroyos de calle si les quitas los vehículos también puedes usar en contraparte pues si no tenemos las banquetas se puede usar el arroyo vehicular y no tiene que ser ni de pavimento hidráulico ni de adoquín puede ser hasta terrazo natural o suelo natural bien compactado como hay muchos andadores en Europa bien compactados con superficies de arena o algunos materiales que las dejan con recubrimiento si no te resbalas no te lodas no te empolvas etcétera o de pastos para trajines como los que se usan en los campos de fútbol hay posibilidades de hacerlo pero que sean espacios generosos y en cuanto a las distancias es como las paradas de autobús o esos puntos de centralidad que están desde el siglo dieciséis los lugares donde estaban establecidos los conventos estuvieron diseñados entre distancias de cuatro o cinco leguas que era lo que se podía caminar en la jornada de un día para poder pernoctar en ese sitio o atenderse de algún mal y si tú revisas esos itinerarios de los conventos están entre cuatro y cinco leguas entonces podemos tener pequeñas centralidades en esos puntos de manera que la gente pueda caminar una hora que es saludable una hora puntos de una hora de distancia entre todos ellos y otros que vayan creciendo en intensidad etcétera yo lo lo viví cuando llegamos a la ciudad universitaria había dos rutas de autobuses una fundamental y otra ocasional ¿no? y nos íbamos caminando del centro a ciudad universitaria y de ciudad universitaria luego de regreso al centro caminando caminando no pasaba nada y nunca hubo ningún problema alguien le podría decir la inseguridad bueno hay inseguridad en los lugares de encierro en los lugares oscuros en donde no hay personas pero donde hay personas donde hay movilidad donde hay sociabilidad hay seguridad entonces no habría problema y ahí sí se pueden rescatar los policías de cercanía que le llaman ahora los de barrio se llamaban el proyecto de barrio claro entonces eso puede puede estar bien estructurado sin mayor problema ¿cómo trabajan las naranjitas? naranjitas no van a checar y luego de la checada se van a su trabajo ¿no? donde terminan su jornada ahí amarran su bote de la basura y su escoba y todo y ahí inician el siguiente día ¿no? y así se van no pierden no pierden tiempo y van dejando sus herramientas en un lugar y habiendo centralidades para guardar y tener todo eso es posible hacerlo o sea es cuestión de planear claro planear organizar y voluntad supongo claro política de las autoridades ¿no? que no requiere muchos recursos no muchos no muchos porque ya hace años que yo trabajo este acciones y obras de costo cero es decir prácticamente que no requieren más que ingenio de creatividad y de hacer cosas no son esos costos de estos puentes ¿no? de los puentes de las ciclovías elevadas y todo esto ¿no? ¿cuánto le invirtió nuestra universidad con el gobierno del estado para hacer la ciclovía de Seúl al centro que ahí está nada más como adorno y también se dijo priorizar el transporte público ya también ya lo comentaste sí ahí tenemos puros tramos de transporte público no está la red completa claro si estuviera la red completa que hay que ahí sí hay que invertirle en autobuses las que tenemos tienen problema porque no hay suficientes autobuses y tú dirás no deja dinero si los autobuses van a borrar es como que no deja dinero entonces se puede es posible realmente no se requieren grandes inversiones más se gasta en campañas y pintar bardas y yo digo en la universidad es una autocrítica con cierta frecuencia nos dicen que no hay plazas pero tenemos muchos vigilantes cuidando puertas que no se cuidan bueno es una es una cuestión y ahí sí hay ¿cuántos son? ¿cuántos tenemos ahí? muchos ¿no? pero es cuestión de sopesar y ver que va siendo lo más importante y también hay cosas que se pueden cobrar no todo tiene que ser gratuito algunos servicios externos consultorías que la universidad da inclusive en ambientes de estos de comunicación por los patrocinios ¿no? los patrocinios en fin es posible y eso solo hay que estructurarlos sí no 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 oye Carlos ya para ir cerrando nuestra charla porque ya se nos agotó el tiempo este ¿por qué es importante la movilidad en una ciudad como esta? reflexionar sobre la movilidad mira en los modelos desde la naturaleza misma de las personas incluso de las plantas que parece que no se mueven se mueven porque las hojas van buscando el sol para la fotosíntesis y las raíces van buscando la humedad para nutrirse y los nutrientes del suelo ¿no? bueno pues así aunque hay cosas que parece que no se mueven todo se mueve por necesidad hay necesidades que se requiere cubrir antes el novadismo era por eso la gente se iba moviendo el clima también es un factor de movilidad entonces hay siempre motivos motivos de la propia naturaleza y otros de satisfactores la búsqueda de satisfactores y hoy en estos tiempos es obligada la movilidad y por salud también por salud no puedo estar sentados todo el tiempo ni acostados sino hay que agilizarse para estar bien de salud que es otra variable positiva de la caminabilidad positiva y de las calles peatonales y para alguien le puede ahorrar unos pesos en transporte yo iba a la escuela a pie yo regresaba de la escuela a pie pero por el automóvil mis nietos no quisieron caminar ni siquiera tres calles nunca que nacen en coche pero eso va cambiando en la medida que se va incidiendo en una educación de caminabilidad también claro pues mira que interesante tus planteamientos pues muchas gracias de nada Ernesto por estar acá conversando sobre estos temas que nos interesan mucho aquí en Cultura Biker pues amigos ya escucharon al doctor Carlos esto fue un nuevo episodio de Cultura Biker hasta el próximo muchas gracias gracias Carlos de nada a ti Ernesto un nuevo Gracias.